Marcos, buen día, ¿cómo estás? Danilo, buen día, ¿cómo estás vos? En principio preguntarte cómo estás de salud. Bien, bien. Bueno, te agradezco la pregunta, la verdad que mejorando día a día y bueno, eso me genera unas expectativas y tranquilidad, más que nada eso, así que, bien, te agradezco. Eso es lo importante, ¿eh? Y me alegro mucho de poder escucharte también públicamente, sabiendo que uno cuando ya vuelve a su trabajo es porque se siente bien, ¿no? Sí, sí, ya hace un mes y medio aproximadamente que estoy trabajando nuevamente y, bueno, distrae, hace bien, me gusta lo que hago y, en definitiva, es claro lo que vos decís, una vez que uno se empieza a sentir bien, dan ganas de volver y de hacer cosas, pero, bueno, fue un momento complejo en el cual las cosas están saliendo bien y me alegro por eso. Marcos, hoy se va a hacer la entrega de las becas deportivas. Sí, 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 hoy a las 20 horas en el Consejo Deliberante esta entrega que se hace todos los años a a los deportistas de de nuestra ciudad, son becas individuales y lógicamente que después nosotros implementamos en el 2016, a partir del 2016, una ayuda a los clubes en el cual reciben un subsidio mensual, todos y todos por igual, así que, bueno, también lo van a estar recibiendo hoy, retroactivo al mes de enero, o sea, que van a recibir seis meses juntos, tanto los los chicos que reciben becas como como las instituciones. Marcos, con esta beca es un pago por única vez, tienen un abono mensual durante el año, ¿cómo es? Claro, en realidad es es una es un dinero mensual, hay dos escalas de becas deportivas, una de 750 pesos y una de 1100, que son para los chicos que están compitiendo a un nivel, por ejemplo, los chicos de Fadim, el seleccionado de Fadim, ellos cobran una beca especial que es de 1100 pesos mensuales, este grupo de chicos como va a ir a representar a la Argentina en un mundial, se le va a hacer la entrega de las becas de todo el año, en esta vez, en este caso, el resto de los chicos van a cobrar estos seis meses retroactivo a enero y después los seis meses que quedan lo harán de forma mensual. Y después tenemos la de los clubes, que a los clubes se le entrega 8000 pesos mensuales, en esos clubes está Rivadavia, Atlético, Esportivo, Fundición, Costa Azul, Alcina, Portela, el club de pesca, el club regatas y el tiro federal, ellos cobran 8000 pesos mensuales durante todo el año, así que es una subida importante, porque estamos hablando de una cifra cercana a 90.000 pesos que cada institución recibe, y bueno, es una ayuda importante porque la verdad que hoy ellos hacen un aporte muy importante para nosotros y nosotros tenemos que, lógicamente, la obligación de acompañarlos. ¿Todo esto surge del fondo deportivo que tiene la municipalidad? Esto sale del FODE, claramente, de los contribuyentes, en realidad, en el impuesto aparece un ítem que es el FODE, que es el fondo deportivo, y se utiliza para este tipo de cosas. En este caso, en el año, solamente en lo que es becas y ayuda a los clubes, se van a destinar 2.100.000 pesos, y bueno, después, además de eso, en el FODE salen los viajes de instituciones que piden para ir a realizar una disciplina deportiva, o de la Escuela Municipal de Paleto, de la Escuela Municipal de Vole, de la Escuela Municipal de Humboldt, para eso se utiliza el fondo deportivo. Marcos, ¿y los listados son de la misma manera que ocurre con las becas educativas? ¿Se presentan ante la Secretaría de Deportes? ¿Cómo lo tramitan los deportistas? Claro, sí, sí, presentan una planilla en la dirección de deportes, y bueno, después se evalúan los casos. Claramente que tiene que haber un seguimiento y una continuidad en la disciplina, porque por ahí a veces es difícil estar, se van a entregar cerca de 115 becas. Es difícil estar encima de todos, pero bueno, uno apela la buena voluntad de la otra parte de que, de que haya una continuidad, o sea, porque por ahí hay chicos que reciben una beca y quizás dentro de un mes dejan la disciplina y nosotros no nos enteramos, entonces ahí es donde interactuamos con los profesores o con las instituciones para que encontrar del otro lado esa devolución de que el chico dejó de realizar la actividad o no, en ese caso para dar de baja la beca y poder entregársela a otro, pero en realidad casi todos los pedidos que han llegado están para entregar. Marcos, ¿cuántos son en total, discúpenme que eso no me quedó claro, los beneficiarios? Mira, los clubes son 10, se va a hacer un aporte a la Liga de Fútbol de Varadero también, que va a participar con el seleccionado sub-15, que van a recibir ellos en vez de 8.000 pesos, 3.500 pesos mensuales, y ahí serían 11 en cuanto a instituciones y después son 100, si no me equivoco, son 113 o 115 becas individuales. Ajá, bien. Es un número importante y la cifra es esa que te pasé, 2.100.000 pesos solo destinado a la entrega de becas y ayuda a los clubes, así que bueno, hoy vamos a tener seguramente el Consejo de Liberantes lleno porque me parece que hemos podido hacer también el retroactivo enero y pagar 6 meses juntos, lo que es un empujón grande, hoy hay clubes que van a recibir 48.000 pesos, los cuales los necesitan, bueno, así que estamos contentos de poder hacerlo, de poder ayudarnos entre todos, ellos cumplen una función social clara para la sociedad y nosotros creo que tenemos la obligación de estar siempre presentes. Recordamos que el acto de entrega es hoy a las 20 en el Salón del Honorable Consejo Deliberante, en la entrega de las becas deportivas. Aprovecho, les digo, estoy hablando con Marcos Baratay, el Secretario de Deportes, para preguntarte por un tema que ha sido también con los medios de comunicación, de hecho se cumplió ya una semana, estos incidentes ocurridos en el gimnasio del Poli cuando un profesor fue denunciado por golpear a un alumno. En principio, ¿cuáles han sido las medidas que ustedes han tomado con respecto a este caso? Mira, nosotros lo que hemos hecho es hablar con el profesor y apartarlo momentáneamente de la actividad. O sea, ¿no estás brindando clases? No, no. Hay una denuncia, por lo que tengo entendido, y una vez que tengamos esta denuncia como para ver realmente qué fue lo que pasó y analizaremos la situación y tomaremos las medidas que corresponden. Hay cosas que no pueden pasar. Entonces, nosotros tenemos que escuchar todo y de ahí tomar la decisión que corresponde. Marcos, te pregunto lo siguiente. Cuando tomaron conocimiento de esto, digo, del episodio en sí, este profesor era contratado por la municipalidad, se le cedía el espacio, ¿cuál era su relación con la ley de deportes? Sí, 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 él, 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 él bueno, es profesor de taekwondo, brinda desde ya hace un año y medio y quizás un poquito más, al inicio del, un poquito, pasaron los meses del inicio de nuestra gestión y fue contratado para una escuela de taekwondo, y bueno, esa era la, su función, el cual se venía desempeñando muy bien, con muchos chicos, la verdad que, que estábamos contentos con la disciplina porque, porque había muchos chicos que la, que la, que participaban de la misma, es más, iban a competir a Buenos Aires, y bueno, es un episodio que nos sorprendió, la verdad que, bueno, no, no, son como decía recién cosas que no, que no deben ocurrir jamás, y bueno, nos sorprendió porque nunca habíamos tenido ningún episodio similar, o por lo menos, no lo conocíamos. ¿Y sobre esta persona nunca se le llegó una denuncia a ustedes? Particularmente a mí no me llegó ninguna denuncia, no. Te lo pregunto porque viste que después que ocurren las cosas es como que van saliendo a la luz y algunas personas se han comentado, han dicho no, pero ya tenía. No, 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 ¿hay casos anteriores, Danilo? Sí. No, 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 sinceramente no, si no, a ver, como lo hicimos esta vez, lo hubiésemos hecho antes, no. No, no, pero porque además yo me preguntaba lo siguiente, digo, me parece muy bueno el hecho de, bueno, esperar a que define la justicia y momentáneamente suspender las clases y suspenderlo del cargo. Ahora, lo que me preguntaba también era lo siguiente, digo, es, no tiene una relación con una contratación con un privado, sino con el Estado, y lo que venía a mi cabeza justamente, digo, teniendo en cuenta todo esto es, bueno, no se hace una observación de a quién se contrata, quién es, cuáles son sus antecedentes, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo por el trato con chicos, ¿no? A eso me refiero. No, no, por supuesto que sí, o sea, hay entrega de currículum, se analizan, se ve, o sea, de los profesores que están contratados dentro del municipio, que hay muchas escuelas deportivas, y afortunadamente creo que, no sé si siempre se termina sabiendo, pero hoy se puede realizar cualquier práctica deportiva, incluso usar la pileta de club regata de manera gratuita, y uno puede acceder a todas esas escuelas anotándose y participando sin pagar una cuota mensual. Y en este caso era lo mismo, o sea, un profesor tiene antecedentes deportivos importantes, es un profesor recibido, y bueno, no veíamos hasta este episodio ningún motivo por el cual no observarlo de otra forma, esa es la realidad. Sinceramente, por lo menos a mí, tampoco creo que a Tato Mindur le haya llegado, porque si no me lo hubiese comentado, pero no hemos tenido ningún antecedente previo. Por último, ¿estuviste con la familia del chico, Marco? No, no, estuvo Tato presente con la familia, esa misma noche y al día siguiente, y también estuvo charlando con el profesor, así que, bueno, como bien decía, una vez que la justicia determine qué es lo que sucedió, tomaremos la decisión de corresponde. Marco, te dejo un abrazo, gracias, como siempre, por la atención. Un abrazo grande, buenos días para todos. La palabra de Marcos Barlates, el secretario de Deportes, hablando con nosotros en la mañana, cerrando dos temas, ¿no?, que me interesaban poder charlar, por un lado, la entrega de becas, que se va a hacer hoy, y por otro lado, este tema, ¿no?, de la denuncia sobre este profesor de taekwondo, acusado de golpear a un alumno, que ocurrió esto justamente hace una semana, digo, quería, también me parecía importante tener la palabra del secretario del área, de la municipalidad, sobre todo por la situación, y además también por la misma familia que buscaba una respuesta, porque la familia lo que intentaba saber era si efectivamente cuál había sido la medida que se había adoptado, si este señor seguía o no dando clases, teniendo en cuenta todo lo que ya les hemos contado a ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.